Hoy te he visto a mi lado Espérame en esta noche, no habrá nada que no le vas a hacer Hoy las horas no importan, quiero verte amanecer No pienses más, toma mi mano y piense, tú me dejas sentar en tus sueños No pienses más, tú me podrás temer, hoy todo puede suceder No pienses más, toma mi mano y piense, tú me dejas sentar en tus sueños No pienses más, tú me podrás temer, hoy todo puede suceder La noche se acaba y en mi recta vista ya nada puede retener tus sueños Tal vez el destino no suena a otro día y la luna vuelva a ver No pienses más, toma mi mano y piense, tú me dejas sentar en tus sueños No pienses más, tú me podrás temer, hoy todo puede suceder No pienses más, toma mi mano y piense, tú me dejas sentar en tus sueños No pienses más, tú me podrás temer, hoy todo puede suceder No pienses más, toma mi mano y piense, tú me dejas sentar en tus sueños No pienses más, tú me podrás temer, hoy todo puede suceder No pienses más, toma mi mano y piense, tú me dejas sentar en tus sueños No pienses más, tú me podrás temer, hoy todo puede suceder No pienses más, tú me podrás temer, hoy todo puede suceder